3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezco un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tire al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Mami Dile Castígala Dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala Castígala Sorry La nota Explota Yo no sé que pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty Fue la nota Fue la noche Pero yo no me quitaba Sorry Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice Que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio equilibrium Es Rao Rao Alejandro Ey Cantiberio Dímelo que no Dímelo Nino Ey Castígala Dale Lo que es Castígala Fe-Ri-de-a Castígala Lo que es Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca ¡SUSCRIBETE!